Este es otro aviso de Gruponet, hecho solo con una tablet. Queríamos compartir con los radioescuchas la llegada de la nueva partida de equipos Android desde Corea. Así que, vaya este cálido saludo traducido en simultáneo con una de las 200.000 aplicaciones del sistema a la colectividad de ese gran país. Gracias por su tecnología. ¡Que viva su gran nación! Gruponet.com.u Soluciones tecnológicas